De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Clausura en comercios que vendían alcohol de madrugada. Los efectivos detectaron cuatro comercios que atendían al público después de las 20 horas. Además, en algunos casos se constataron vendiendo bebidas alcohólicas de madrugada, por lo cual se dio intervención al personal de la Dirección de Bromatología Municipal. A todo esto, los efectivos del Comando Radioeléctrico de Clorinda detectaron una fiesta privada por la calle Rivadavia y Paraguay de la segunda ciudad. Las unidades regionales que se encuentran a lo largo y ancho del territorio provincial intensificaron los operativos de seguridad vial y ciudadana. Analizarán propuestas de aperturas para algunas actividades. El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, adelantó que se trabajará en una mesa conjunta con distintas entidades sobre la posibilidad de flexibilizar algunas actividades. Comentó que las propuestas serán analizadas en una reunión de trabajo en la que se resaltará el grado de responsabilidad de cada persona jurídica tiene en cuanto a la conducta que toman sus afiliados. Y aclaró que ello nos va a permitir que juntos realicemos el monitoreo de la actividad y juntos cuidemos de la salud pública de todos y de la salud de cada institución. Es al personal del servicio doméstico, peluquerías y barberías. La siguiente excepción provincial es el comercio minorista, de agencias de venta de automóviles y de motocicletas, agencias de quiniela. Y se reanudará en todos los puntos de venta habilitados en la provincia, agencias, subagencias y vendedores móviles. Y en las excepciones, por último, tenemos los profesionales independientes. UTA comenzó un paro por tiempo indeterminado, dice Diego Mendoza, secretario general de UTA en Formosa, respecto a la reunión que mantuvieron las cámaras empresariales de transporte con las cúpulas del gremio en los Ministerios de Trabajo de la Nación este fin de semana. En consecuencia, no habrá prestación de servicio de transporte urbano en la ciudad de Formosa, como tampoco en el resto del país. El gobierno autorizó que 640 fábricas vuelvan a la actividad. El Ministerio de Desarrollo Productivo comunicó este domingo por la noche que a partir de los próximos días, más de 640 fábricas de todo el país volverán a producir. Se trata de plantas que tenían suspendida su actividad desde hace más de 50 días por no pertenecer a los rubros considerados esenciales, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio iniciado el 20 de marzo. En todos los casos, las empresas deben adoptar mecanismos para que los empleados concurran a los lugares de trabajo sin usar medios de transporte público. Trota dijo que podría haber un regreso escalonado a clases. El ministro de Educación aclaró que sólo será posible si no se producen picos de contagios tras la apertura de la economía decretada por el presidente Alberto Fernández. Hablamos de una movilización de 15 millones de personas en todos los niveles, advirtió. Pronósticó que los chicos podrán retomar las clases de manera escalonada después del receso invernal, siempre y cuando no se produzca un pico de contagios por coronavirus tras la habilitación de varias actividades industriales y comerciales. Para no generar falsas expectativas, en todo momento se preocupó por aclarar que se trata de un escenario que aún no está confirmado. Prueban con éxito una combinación de medicamentos que reduce a la mitad la duración del coronavirus. Un equipo de científicos chinos ha constatado que el tratamiento temprano con una triple terapia de interferón beta-1B, lopinavir, ritonavir y ribavirin es segura y acorta la duración de excreción viral. Se trata de los resultados de un ensayo clínico aleatorio en fase 2 y los propios autores de trabajo afirman que se necesitan estudios en la fase 3 más amplios y con pacientes en una situación crítica para confirmar si esta triple terapia de antivirales puede proporcionar un beneficio clínicamente significativo. Pronóstico extendido para la ciudad de Formosa. Hoy martes la mínima es de 18 grados y la máxima de 24 grados. El miércoles la mínima es de 11 grados y la máxima de 24 grados. El jueves la mínima será de 7 grados y la máxima de 23 grados. Durante esta cuarentena quédate en casa y seguí informado las 24 horas en www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 Noticias.